Un trabajo gratificante y que ofrece un porcentaje un poco más alto de seguridad que en condiciones normales son los servicios que prestan los funcionarios del sistema de salud y carabineros, esta vez en labores nocturnas que se ejecutan en el punto sanitario del sector de Molulco, en la Ruta 5 Sur, en un marco de compromiso social que contribuye y ayuda a mantener todas las restricciones preventivas para mantener en la mayor medida posible a la comuna de Marquellón, libre del temido coronavirus. Lo importante es que la cumplamos, nos cuidemos y lo más relevante es que acá tenemos lo que dice la autoridad, o sea, lo que abundan no dañan, así que mientras sea para mejor y podamos seguir trabajando, bienvenido sea. Es muy bueno lo que se está haciendo porque así los cuidamos todos y se favorece la isla de Chiloé. Está bien que se haga este tipo de controles y me parece bien en general, ningún problema. Y justamente ha dado resultados, esperemos que siga dando resultados, que la gente se mantenga en sus casas y que sea poco el flujo que tengamos durante estas horas que estamos supervisando. Tenemos tres turnos y nuestro encargado de Rural, que es Martín Llancupil, se encarga de dividir los turnos con tres funcionarios cada uno. ¿Qué empieza el turno? Bueno, nos juntamos a las siete y media en el Departamento de Salud, salimos de allá, pasamos a buscar los funcionarios de Carabineros y acá nos quedamos cuatro horas cuarenta, no estoy segura porque acabamos de cambiar hace poco, y hacemos los relevos con respecto a lo que Martín nos haya tenido durante la semana. Así que nos quedamos acá hasta las diez de la noche. Por ahora no, y esperemos que nos quedemos así. Ya hemos estado sí con temperaturas de repente un poquito más altas, pero es porque con el frío las calefacciones están encendidas y están a altas temperaturas, así que se sabe que es por eso, así que tomamos primero la temperatura, dejamos que el vidrio esté un poquito más abajo y esperamos y volvemos a tomar y ahí corroboramos si la temperatura era certera o no. Pero hasta ahora nadie ha tenido ninguna sintomatología, le preguntamos a cada persona qué pasa, si es que ha tenido alguna molestia, dolor, tos, algo relacionado con el coronavirus y hasta ahora nadie, nadie. Así que esperemos que nos mantengamos así. Esta es una labor de resguardo nocturna que es necesaria para colaborar con la seguridad de la comuna, en donde toman la temperatura y revisan que todas las personas que quieran ingresar tengan los debidos implementos salubres y cumplan todas las medidas en regla, además de limpiar todos los autos, camiones y vehículos que pasan a través del arco sanitizador implementado. Con mucho énfasis, se cumplen estas labores en el acceso principal a la última comuna del archipiélago de Chiloé, dejando en claro que se dará pelea hasta el último aliento contra el COVID-19.